Te amaré hasta la muerte. No llores más. Lo vamos a conseguir. Yo creo en ti. Como creo en Dios. Con amor. Con fe. Mi amor, te amo. Yo también. Te amo como jamás había. Ahora lo dicen, ahora. Te amo, te amo. No me dejes, no me abandones. Te quiero. Te quiero, mi amor. Te quiero, Esmeralda. Te quiero, Esmeralda.